La Selección Nacional Femenina de Fútbol 7, unificada, arribó este fin de semana al país. Familiares y amigos esperaban la llegada de las campeonas que derrotaron en la final de la Copa a Estados Unidos. Pues muy emocionados, la verdad es que desde ayer con un nube en la garganta a mí sí se me salieron las lágrimas y yo creo que hoy igual creo que el orgullo es muy grande. Tenemos lleno el corazón porque fueron a representar muy bien a nuestro país. Es la primera vez en la historia que Guatemala participa en el fútbol unificado de Olimpiadas Especiales. Clasificaron por el alto crecimiento que han tenido en los últimos años en el desarrollo del fútbol femenino. María Fernanda Rosel es la entrenadora de la Selección Femenina que sigue dejando huella en el deporte nacional. Hay que hacer un nuevo proceso, no sabemos todavía las edades, pero estamos muy contentos porque vamos a ir a Alemania y bueno, hay que esperar a ver qué nos dicen, pero siempre con el mismo ánimo, siempre con las ganas de apoyar, de estar ahí y sobre todo de que mentalmente, emocionalmente ya se los crean y que traigamos estos resultados a Guatemala que tanto los necesitamos. Para Rosel es importante que se apoye al fútbol y futsal femenino desde las escuelas, colegios y universidades. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias por ver el video.